Buenos días, queridos niños, niñas de cuarto de básica. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales realizaremos el estudio de las actividades propuestas en la página 88-89 como refuerzo de lo que hemos desarrollado en esta unidad para la semana de evaluaciones. Recuerde, por favor, que usted la próxima semana estará realizando ya las evaluaciones. Tenga la bondad de estudiar, de repasar, de prepararse para que le vaya muy bien. Nos vamos a ubicar en la página 88, por favor. Le voy a compartir la actividad 1, pero en manera de juego, listo. La actividad 1, ¿qué es lo que nos dice? Ordena las principales acciones que se deben realizar para prevenir un desastre. Coloca los números del 1 al 6. Habíamos con ustedes trabajado. Pero la actividad 1 ya hicimos. Sí, ya hicimos. Estamos reforzando para la semana de evaluaciones. Ya la habíamos desarrollado. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué ocupa el número 1? Mantener la calma. Mantener la calma. Mantener la calma. Perfecto. Usted tiene que tenerlo claro, por favor. Recuerde, es un repaso, ¿sí? Vamos. ¿Qué es lo segundo que usted tiene que realizar en su casa y tener? Contar con el plan de prevención y evacuación. ¿Dónde evacuación? Ya. Y evacuación. Un plan de prevención y evacuación. Es algo que usted ya lo realizó con su familia, ¿no es cierto? Hacer el plan de contingencia, usted ya lo realizó. Vamos a ver, la tercera situación, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Localizar zonas seguras cercanas a nuestra vivienda. Localizar zonas seguras cercanas a nuestra vivienda. Perfecto. Y, como no le puede entender muy bien, le voy a ir nombrando. Me ayuda, por favor, Alexander. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el número 4? ¿Qué tendría que hacer en cuarto lugar? No, problema. Conficiencia y terceras localizadas zonas seguras. Alexander, no te escuché. Estar atentos a la información oficial. Antes, antes, antes de eso. A ver, Darni, ¿qué tenemos que hacer? Identificar necesidades. Identificar necesidades. Ya, muy bien, identificar necesidades. Le voy nombrando para que exista orden. Si usted quiere hablar como en desorden, se escucha terrible, ¿ya? En quinto lugar, vamos a ver, Yadiel, ¿qué vamos a hacer en quinto lugar? Si paren simulacros. Perfecto, muy bien, excelente. Y vamos a ver, por último, bueno, ya tenemos, estar atentos a la información oficial. ¿Por qué? Porque hay personas que dan mala información y tergiversan las cosas causando pánico, ¿sí? Incluso con finalidad de robo puede ser, ¿no es cierto? Entonces, por favor, estar atentos a la información oficial. A ver, mis queridos chicos, vamos a observar, ¿sí? Señalan las responsabilidades que tienen las autoridades frente a un desastre. Vamos a observar, por favor, un momentito. ¿Listo? Señalan las responsabilidades que tienen las autoridades frente a un desastre. Informar a los ciudadanos sobre amenazas de desastres naturales. Reconstruir las viviendas afectadas. Prevenir los daños ocasionados por los desastres naturales. ¿Cuáles serán las responsabilidades? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Por los desastres naturales. ¿Por qué? Prevenir los daños ocasionados por los desastres naturales. ¿Será que tienen esa responsabilidad? ¿Quién me puede comentar, por favor? No sé qué página es la 39, ¿no es cierto? Vamos a ver. Benjamín. Carlos Benjamín. ¿Qué responsabilidades tienen las personas, las autoridades? Profe, se ve súper chiquito. Sí, se ve pequeñito. Informar a los ciudadanos sobre amenazas de desastres naturales. Reconstruir las viviendas afectadas. O prevenir los daños ocasionados en los desastres naturales. Vamos, nos dirigimos a la página 80, por favor. Nos dirigimos a la página 80 en su librito. Ahí nos desarrolla esta actividad. Informar a los ciudadanos sobre amenazas de desastres naturales. No fue este. No lo escuché. Es una subida de la radio. Por favor. La página 80. Ahí usted tiene el recuadro que resaltamos. Analizar la magnitud del peligro que pueden tener. Ordenar medidas de cuidado y protección para los ciudadanos. Prevenir los daños ocasionados por los desastres naturales. Mitigar o disminuir la destrucción. Y reconstruir las viviendas afectadas. ¿Bien? Reconstruir las viviendas afectadas. Muy bien. Todas estas responsabilidades se tienen las autoridades, ¿no es cierto? Vamos a ver. Sí. Vamos. La página 1. Vamos. En la actividad 4 nos dice, trabaja con un compañero para unir la línea al actor y su función frente a un desastre. Tenemos nosotros las autoridades y los ciudadanos. Lo vamos a trabajar en este momento juntos. Las autoridades. ¿Qué es lo que tienen que hacer frente a un desastre? Vamos a ir leyendo y vamos a ir uniendo, si son a las autoridades o a los ciudadanos. Reconstruir las viviendas afectadas. ¿Quién se encarga? El alcalde, el presidente. Es decir, las autoridades. Muy bien. Excelente. Conocer la ruta de evacuación. ¿Quién tiene que hacer eso? Los ciudadanos. Excelente. Muy bien. Perfecto. Trasladarse a un lugar seguro. ¿Quién tiene que hacer eso? Los ciudadanos. Muy bien. No, los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que trasladarse a un lugar seguro. Informar a los ciudadanos sobre amenazas de desastres naturales. Pues las autoridades. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ordenar medidas de cuidado y protección para los ciudadanos. ¿Quién tiene que hacer eso? Autoridades. Autoridades. Muy bien. Perfecto. Conocer el grado de vulnerabilidad de su vivienda. ¿Quién tiene que conocer su vivienda? Los ciudadanos. Ciudadanos. Excelente. Muy bien. Los ciudadanos. Prevenir los daños ocasionados por los desastres naturales. Los ciudadanos. ¿No? Las autoridades. Las autoridades. Muy bien. Excelente. Seguir las instrucciones que den las autoridades. ¿Quién tiene que seguir instrucciones? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Perfecto. Muy bien. Excelente. Usted lo va a unir, por favor, con su regla. ¿Sí? Y va a hacer unas líneas rectitas. Yo le diferencié con color para no confundirnos. ¿No es cierto? Voy a ver cómo le está quedando su trabajo. Listo. Ya para terminar. Vamos. Pinta los casilleros que expresen tu pensamiento y tu forma de actuar. Es decir, esto no podemos copiar y nos pueden dar resolviendo. Usted lo tiene que hacer según su forma de pensar. Pero vamos a dar lectura. Identifico y describo acciones para prevenir desastres. Usted identifica y describe acciones para prevenir desastres. Es decir, en el caso. No he visto todo eso y no entendí. Ya. En el caso que se dé un temblor en este momento. Usted podría decir a los papitos. A ver, papitos. Mantengan la calma. Vamos, papitos. Cogemos la maleta de emergencias. Listo, papitos. Y nosotros nos dirigimos a un lugar seguro. ¿Usted identifica y describe eso o no lo puede hacer? Yo sí, porque... Yo sí, pero... No, no me diga a mí. No me diga a mí. Solamente pinte el recuadro si usted logra identificar. O si usted gusta, ponga un visto. ¿Ya? Pero no me lo diga a mí. Y no responda con micrófonos porque cada uno está respondiendo en este momento para sí. Lo que es capaz de realizar. Sea sincero. ¿Listo? Nos dice la siguiente. Opino acerca de las oportunidades de la ubicación geográfica del poblado en el que habito. Es decir, como me comentaba Darly el otro día. Ella observó y me dijo, profe, yo no vivo en un lugar muy seguro porque está cerca de un... De una quebrada, me dijo. ¿No es cierto? Entonces, ¿usted opina acerca de esas oportunidades? De pronto, si está en un lugar seguro, si tiene algún riesgo cerca de la vivienda, ¿usted lo identifica o no lo identifica? Ponga de acuerdo a lo que usted sabe. Yadiel, ¿identificas por tu vivienda si hay algún riesgo o de pronto es segura tu vivienda o el exterior de tu vivienda? No lo sé. Aquí lo único que yo veo es un montón de postes. Entonces, si usted tiene postes y hay un temblor, ¿será segura la vivienda? No. Perfecto. Entonces, tú sí identificas, ¿no es cierto? Uy, Dios mío, y ahí hasta bajar. ¿O a dónde será más seguro ir? ¿A la terraza o afuera? Los árboles y los edificios. Ya, entonces, tú tienes que saber si opinas acerca de las oportunidades de la ubicación geográfica. Darly. Darly, usted está realizando otra actividad. Por favor, Darly. Estamos trabajando. Ya, yo te veo caminar, por eso te digo. De todas maneras, ya estoy pendiente. Recuerde que la profe todo lo mira. No sé. Vamos, la siguiente actividad. Identifico las funciones y responsabilidades de las autoridades. Ya, estamos trabajando en la página 89. En la actividad 5. Identifico las funciones y responsabilidades de las autoridades en caso de producirse un desastre. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Y usted, bueno, la mayoría lo identifica. Pero ya responda según sus conocimientos. ¿Ya? Reconozco las acciones de los ciudadanos en caso de producirse un desastre. Y en ese momento lo hemos realizado uniendo con líneas. Usted me responderá si reconoce o no reconoce. Es decir, usted reconoce. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer o no lo reconoce? Listo. No me ayude. Ahorita no prendan micrófonos. Ya terminamos y yo le respondo sus dudas. ¿Listo? En la siguiente nos dice. ¿Soy justo cuando reconozco las cualidades y valores que nos hacen valiosos como ecuatorianos? Ustedes justo dicen. No, sí, los ecuatorianos somos malcriados o somos desobedientes. No. ¿Ve ustedes justo en reconocer los valores y las cualidades o no? ¿Opina acerca de las amenazas de la ubicación geográfica del poblado en el que habito? Como le vuelvo y le repito. Usted de pronto identifica y opina. Él dice. Mami, papi. ¿Sabes que estamos en un lugar de riesgo? ¿Podríamos de pronto irnos a vivir a otro lugar? ¿O de pronto buscar la solución? ¿O hablar de pronto con el presidente del barrio? ¿Para solventar esos riesgos? ¿Usted opina al respecto? ¿Le comentan los papitos que hay un árbol muy grande fuera de su casa que podría derribarse justo frente a su ventana? Entonces, ya depende de cada uno de ustedes lo que haya respondido. Ahora sí, mis queridos niños, niñas. Hemos terminado nuestro repaso. Nuevamente hemos repasado para la evaluación. Le deseo mucha suerte para la semana de evaluaciones. No se descuide, por favor, para que usted repase de todas las materias. ¿Listo? Muchas gracias, mis queridos niños, niñas. Bien. Copiamos en el diario escolar la fecha de hoy. Ponemos estudios sociales, hora de texto. Muy bien. Y la actividad que usted va a realizar es en el cuaderno. En el cuaderno, realizar la actividad 4, perdón, la actividad 3 de la página 85. ¿Ya? Listo. Ahora, mis queridos niños, niñas. La actividad 4 es solamente conversar. La actividad 4, solamente conversar. ¿Ya? O póngala ahí, la actividad 4. Listo. Y actividad 4. ¿La actividad 4 de qué, profe? De la página 85. Y actividad 4. No sé si fueron algunos. Listo. En la hora de texto, en el cuaderno, usted va a realizar la actividad 3 de la página 85. ¿Qué es lo que nos dice la actividad 3? Nos dice un trabajo en grupo, pero usted lo va a hacer de manera individual. Va a recortar palabras de revistas, de periódicos, de pronto algunas hojas que usted tenga de reciclaje. Va a recortar palabras que expresen valores y acciones propias de los ecuatorianos. ¿Sí? Las que encuentre. Las que usted encuentre. Proceder puede repetir porque a mí se... Bien, en la actividad 3 usted va a recortar palabras que expresen valores y acciones propias de los ecuatorianos. ¿Sí? Usted va a pegarlas. Va a pegarlas. Va a pegarlas en el cuaderno. Escuche, por favor. Va a pegarlas en el cuaderno. ¿Listo? Únicamente las palabras que encuentre las pega en el cuadernito. Esta actividad usted la sube al portafolio. En la página 85, en la actividad 4, nos dice, conversa con tus padres. ¿Qué has escuchado sobre el comportamiento positivo de los ecuatorianos que han salido a vivir en el extranjero? Usted, de todas las cualidades que escuche, usted lo que va a hacer es un conversatorio. No es necesario que usted realice de pronto en el cuaderno ni nada. Un conversatorio. ¿Listo?